El día de ayer conocimos, a través de la locución de nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien saludamos, la infeliz decisión que tomó el presidente Obama de sancionar a algunos compatriotas venezolanos. Primero que nada, es un hecho repudiable, que significa la injerencia de otro país en asuntos internos de un pueblo libre y soberano. A nosotros no nos sanciona nadie. Además, hace pocas horas el mundo fue testigo de una decisión que reconocemos, del propio gobierno estadounidense, de restituir las relaciones diplomáticas con un pueblo libre y soberano y digno como es Cuba. Además de la liberación de los tres héroes antiterroristas que estaban secuestrados en prisiones norteamericanas. Y luego, esta decisión, infeliz decisión, que rechazamos como venezolanos, donde acusan a funcionarios de supuestos hechos de violación de derechos humanos, supuestos negados, por supuesto. Pero, Estados Unidos, y más allá de Estados Unidos, es el imperio, la vocación imperial de dominación que tiene el imperio yanqui, de pretender colonizar todavía pueblos, a imponer sanciones. Se abroga condiciones de instancias, tribunales, supranacionales, para perseguir, amenazar y amedrentar pueblos. Sepa el gobierno estadounidense que a nosotros ni nos amenazan sus sanciones, ni tampoco vamos a echar nuestra resolución inquebrantable y decidida de seguir transitando por la vía democrática hacia la consolidación del socialismo bolivariano, que es igual decir, hacia la plena y definitiva independencia. Venezuela es un país libre e independiente. A nosotros no nos sanciona nadie. Además, revísense, a partir de la experiencia de Cuba, pasaron más de cincuenta y tantos años para que ustedes se dieran cuenta de que las sanciones que se le impuso a un pueblo fracasaron, dicho por el propio Obama que firmó, son a veces las contradicciones del imperio. En menos de 24 horas, reconocen una política fracasada de bloqueo, de persecución, de amenaza y de sanciones contra otro país, contra otro pueblo, como es el caso de Cuba. Y 24 horas luego, firma sanciones contra funcionarios de otro país. Pareciese que ahí gobernases la locura, la locura. Nosotros vamos a seguir protestando y levantando nuestra voz contra los atropellos del imperio norteamericano. No nos van a callar, no nos van a callar, y tampoco nos van a amenazar. Ahora, más nos fortalecemos. Y quienes hayan incluido en esa lista, es para los revolucionarios, hijos de Bolívar y de Chávez, la máxima distinción de dignidad que se le puede dar a un venezolano, que el imperio a uno lo sancione. Ojalá nos metieran a todos los chavistas en esa lista, porque todos los chavistas y todos los hijos de Bolívar somos antiimperialistas. Eso es congénito y lo llevamos en la sangre y para siempre. Así que rechazamos este hecho infeliz, repito, por parte del gobierno estadounidense y exigimos respeto a la patria de Bolívar, respeto a nuestro pueblo, respeto a nuestra autodeterminación. Nosotros no vamos a echar para atrás. En contrario, más nos fortalecemos para seguir transitando por la vía pacífica hacia el socialismo bolivariano, que es la felicidad plena de nuestro pueblo. Y a los compatriotas, más unidad, más lucha, más batallas y más victorias, desde aquí, desde el municipio Rivas, capital de la gran victoria de hace 200 años, por estos días. Así que nosotros estamos evaluando y el presidente de Nicolás está evaluando todo este escenario. Será él como jefe de Estado y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien asumirá las posiciones. Pero nosotros, desde ya, y hablo en nombre de los gobernadores bolivarianos de Venezuela, vamos a acompañar y a cerrar fila con el presidente Maduro y con todo el pueblo venezolano para seguir dando esta batalla. Pero mientras más nos atacan, más nos fortalece, o más nos llenamos de fortaleza para seguir alzando las banderas de la independencia, de la justicia y, sobre todo, de la paz. Hemos demostrado que somos un pueblo de paz. Somos un pueblo feliz, un pueblo que hoy día es reconocido en el concierto internacional por ser uno de los pueblos que ha llegado a expresar su solidaridad hasta el último territorio de la humanidad. Estamos viendo, y con esto finalizo, estamos viendo el nacimiento de la humanidad nueva, de la patria nueva, esa que Bolívar dibujó hace 200 años, esa que Chávez vino a este mundo a despertarnos y a orientarnos el camino. Así que sigamos batallando, sigamos luchando y seguiremos viendo cómo los pueblos del mundo, los pueblos libres, van a seguir siendo cada vez más dignos y vamos a seguir nosotros concretando el cuarto objetivo del plan de la patria. Veremos y verán nuestros hijos un mundo multipolar, pluricéntrico, no un mundo de imperios, no un mundo de gigantes que atropellan y pretenden colonizar a pueblos libres. Así que desde aquí, desde esta casa de justicia, casa de la paz, casa que será para la vida y la convivencia solidaria, nosotros ratificamos nuestra vocación de seguir siendo, seguir construyendo este proceso revolucionario por la vida democrática y pacífica. Pero, pero, sin ningún tipo de complejo lo decimos así, no habrá imperio ni sanción que pueda detener el curso ya irreversible de la revolución bolivariana.